Estamos en una de las obras más importantes, es una alegría poder estar ya en la última etapa de esta gran obra y hoy justamente, siendo las 12 de la noche, venimos a ver cómo se levantan las viejas vigas serían para colocar ya el nuevo puente, el nuevo puente Viga, para empezar a acabar y terminar ya con la última etapa de lo que va a ser este gran túnel, un túnel de doble mano que va a conectar el este y el oeste de Victoria y que va a permitir a toda la gente llegar más rápido a acceso norte, la gente que trabaja en capital y la gente del oeste pasar hacia el casco de Victoria. Y es una forma de integrar, nosotros la política de integración la hacemos con los polideportivos, la hacemos con los centros culturales y también la hacemos con los túneles. Es un plan que ideamos allá por el 2012 que es San Fernando sin barreras y bueno, acá se ve la obra plasmada en toda su totalidad y gracias al vecino que nos acompaña, que entendió que el municipio es de todos y que gracias a ellos que trabajamos en conjunto con nuestros vecinos, San Fernando se armó un círculo virtuoso donde todos aportan, donde todos cuidan el municipio y bueno, eso es lo más importante, sentirnos orgullosos todos de tener cada día un municipio más lindo, un municipio con mejor calidad de vida y fundamentalmente con integración social, que todos sientan que son parte de un lugar.